Música Había una joven que se llamaba María Y con el león de Japón José, Cáceres y Paella La roca te enteró en el cielo en Belén Mientras que la joven María Que la pedís Y se mandó la gran abría un día De lo que te dice que la mamá Uy, Antónica Cáceres, María, eres tu cariño Más tanto del enemigo Te lo sacaron por el rostro Pero que entenderes con tu nombre Pero el bar ya se habló De los hombres Dios, María, eres tu cariño Chicas, quiero Él va a estar siempre contigo Música María, María, tenía miedo No había más remedio Pero aceptó María Pero aceptó María Que el hombre es tu cariño Que el hombre es tu cariño Que el hombre es tu cariño Hizo todo para hacerlo Hizo todo para hacerlo Lo más fácil que pudo Pero aceptó María Que el hombre es tu cariño Que el hombre es tu cariño Porque el hombre es tu cariño Pero aceptó María Que el hombre es tu cariño Que el hombre es tu cariño Que el hombre es tu cariño